Hemos hecho lo que se hace en estos casos, ir a las instituciones del Estado a solicitar información y a decirle que nosotros, como urbanización, no hemos recibido ningún tipo de beneficio. El día viernes tuvimos la necesidad de hacer una gran asamblea, donde participaron la mayoría de los vecinos, y ahí decidimos, primero, visitar la alcaldía. Allí hablamos con el señor Pedro Longal y el señor Ramón Sánchez, quienes son los que encargados tanto del depósito de alimentación como de la sala situacional. Allí ellos se comprometieron que el día martes, que a partir del día martes, ya nosotros podíamos tener una información con respecto a unas benditas bolsas del CLAS. Y allí, hoy en la mañana, nos dirigimos al Mercal y nos encontramos que allá nos atendió un señor de apellido Fernández. Y así mismo, a toda la gente que estuvo, que nos acompañó en esa actividad, nos dijo que teníamos que ser, ante todo, chavistas, inscritos en el PESU, y está con el proceso para poder nosotros recibir alimentos. Para nosotros, para poder comprar una bolsa de alimentos, teníamos que estar en esa condición. Muchas mujeres de aquí, que son chavistas, que no están inscritas en partidos, le preguntaron que si los demás no tenían derecho a comer. Y el señor dijo, hermano, quieran o no quieran, usted tiene que ser chavistas, para poderles vender nosotros los alimentos. Así mismo, con nombre y apellido, el señor Fernández. ¿Cómo es el nombre? ¿Usted se acuerda? ¿Cómo es el nombre? No, no, bueno, total. Y esa es la denuncia. Yo no entiendo, yo no entiendo cómo una comunidad que está pacífica, que es educada, que es buena gente, la están obligando, la están obligando a forzar. Cuando ese señor dice en esas condiciones, aquí la mayoría, ¿cuál es la acusación para toda esta comunidad? Que son opositores. Pero qué pecado, todavía se le ve a los dirigentes del chavismo aquí, todavía se le ve la leche que daba Carlos Andrés Pérez en los labios. Que se la dieron sus abuelos, se la dieron sus madres, se la dieron sus hermanos. Y esos son ahorita, los come adeco, los que fueron adeco hasta ayer, los que disfrutaron de adeco, se les dio trabajo, casa, se les dio de todo. Hoy son los enemigos de adeco, son los enemigos de la gente, perdón. Esa gente que hasta ahorita se le ve la leche de Carlos Andrés en los labios.